Si yo sabía olvidarte Y en un instante puedo ver Que tú es cuanto yo soñé Y no olvidarte para mí Me pareció Que no me dejes más Que no me dejes más Que no me dejes más Que no me dejes mántate Mientras puedo ver Que no me dejes más Que no me dejes más Que no me dejes más Siguen mi sueño todavía Pudando mal del espíritu Y en un instante puedo ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!